¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué cojones? ¡Ah, vale! Voy a verlo por aquí. ¡Muy bien! Vale, ahora sí estamos en el escondite. ¡Vale! 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 ¡Tú debes grabar el bar de suerte de la pared en otro lugar de escondidora! ¡Oh, sí! Una cosa que no te dije. La escondida está en el... ...seguida. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale, robar. Vale, ¿y ahora qué? Vale. Vale, por ahí ya no podemos ir. Vamos por aquí arriba. Marcas de ámbar, las marcas de ámbar que te deja Oskan te permiten localizar escondites de los contrabandistas. Vale. Visión de ámbar. Ah, vale. Esa es la marca. ¿Qué le pasaste en la gara, macho? ¿Qué te hiciste para mí? Te mandé los planos que te llevarán a las relicas de la atrium. Eso me costó este arco de ámbar en mi cara. Además, uno no debería ir demasiado lejos. Las relicas de la atrium? ¿Estás confundida, Styx? Sí, las relicas, los últimos objetos de los grandes lords caídos. Sí, por supuesto que se llamó la boda. Sí, bueno, buena suerte. He pagado suficiente por esta mierda en todas tus esquemas. Vaya tela. Debo mantener mis ojos secos. Vaya reliquias. Un coleccionista de pro como tú puede... Es que se van indo buscando reliquias ocultas. Vale. Vale. Reliquias ocultas. Vale. Curación. Ya estamos curados. Vale. Reliquias ocultas. Menú de la misión. Habilidades. Reliquias. Vale. Zona de reliquia. Ascensor. Habilidades. No tenemos ninguna todavía, macho. Es increíble. Objetivos principales. Recoge la palanca para llegar al escondrijo. Busca el camino hasta el escondrijo. Objetivos secundarios. Debería robar la reliquia. Vale. Recoge la palanca. Qué palanca, tío. Hacia el escondrijo. No estamos en el escondrijo, tío. Hacia la palanca. Recoge la palanca. Qué palanca, tío. A ver. No tenemos que ir hacia arriba. No tenemos que ir hacia arriba. Esto que es. Vale. No sé, por aquí. No sé, por aquí. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Dónde vamos? Tenemos que salir hacia arriba. Joder, qué ruido, tío. ¿Cómo subimos ahí? Ah, vale. Eso es. Vamos. ¿Y ahora qué? Joder, ¿dónde están las... Los ganchos. Vamos. Vamos. Eso es. Vale. Quedan dos metros. Un metro. Bueno, vamos a ir por aquí. Ahí hay un tío. Vale. Vamos a apagar la antorcha. Ya la hemos apagado. Vamos a cargarnos a este. Quieto, quieto, quieto. No pasa nada. Tranquilo, que ya está. Ya pasó, ¿ves? Ya pasó. Venga, vamos a apagar la antorchita. Vale. De momento, vamos a dejarlo aquí. Quieto ahí a dormir. Vamos a apagar la antorcha. Eso es. Antorcha apagada. Vale. Allá abajo hay uno. Y un guardia. Vale. Bueno, pues nos cargaremos a este guardia. Y luego aquel de ahí que está durmiendo. ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? Ven acá que te voy a dar pal pelo. Ven. Eso es. Tranquilo. Eso es. Vamos. A esconderlo. Vamos para aquí, para aquí, para aquí, para aquí, para aquí, para aquí, para aquí. Mira. Vamos a dejarlo aquí debajo. Aquí bien escondidito. Ahí quieto. Vale. Vale, por aquí tenemos arena. Sí, señor. Bueno, coger arena. No hay sitio para más. Vale. Y aquí había otro fulano. que está durmiendo. Que está durmiendo, ¿no? Sí, ahí se está durmiendo. Vamos a ir por aquí. Y vamos a... a que duerma para siempre. ¡Hala! ¡Qué bestia! Venga. Vamos a esconderlo. Para ahí creo que hay un armario, para este lado. Uy. También me puedo meter en el armario para ocultarme, señor. Vale. Ya está. Vale. Tenemos por aquí. Podemos subir ahí arriba. ¡Hala! ¡Qué pasada, tío! ¿Cómo? ¿Eh? Vale. Aquí hay dos tíos. Vale. Podemos ir por aquí. Vale. Podemos ir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y cargarnos al fulano ese, ¿vale? Soltarse, trepar. Vale. Soltarse. Eso es. Vamos a ir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vamos a cargar a este y a este otro, ¿vale? Ok. Ahí no hay nadie más. No hay nadie más.